que onda amigos de youtube nuevamente grabando y filmando para todos ustedes aquí el señor g y pues en el camino de regreso a casa me tope con esta pequeña construcción una cabaña aquí a pie de carretera y pues la cual se encuentra obviamente en un estado de abandono y pues no podíamos perder la oportunidad de darle una revisada porque pues si se ve bastante bastante interesante se nota el hecho de que hay ganado aquí alrededor por los vestigios pero pues se encuentra como yo les dije en estado de abandono no tengo referencia de qué pudo ser no sé si fue un un restaurante fue algo más pero si se ve bastante interesante el inmueble hay por aquí algunas llantas si tiene cara de que pudo haber sido algún tipo de restaurante de que pudo haber sido algún tipo de parada de camiones etcétera pero a parecer como que nunca estuvo en funcionamiento porque pues tiene la estructura tiene las barras de las ventanas pero parece que nunca le instalaron ninguno no sé si podemos pasar aquí más hay que andar con cuidado porque pues casi se sabe que nos podemos topar y y y y el techo era todo de madera tenía varios cuartos, unos baños tiene cara de que era como una especie de restaurante pero como que nunca abrió, nunca lo abrieron aquí hay que ir con cuidado porque hay bastantes arañitas por todo el mundo a dos lados entre arañas abejas miren ahí entre arañas este es otro cuarto una construcción bastante peculiar pero como les digo tiene cara de que nunca se abrió esto nunca se arregló supongo que esta era la pieza central por como está construida y 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 Todos los techos de madera, no te sé ese tema, y por ende ya está totalmente destruido entre el agua y otras cosas más, una construcción bastante peculiar, como les decía, pues totalmente en abandono. Les voy a poner una pausa para poder salir por fuera y seguirles tomando por ahí algunas fotos. Les decía que es una estructura bastante peculiar porque si tiene cara como entre restaurante, casa de campo, etcétera, pero tiene muchas habitaciones, tiene muchas habitaciones y pues tiene varios baños y aparte allá atrás tiene una especie como de cuadrillas para el caballo, etcétera. Y tiene una entrada que tiene como una especie de caseta de seguridad. Hasta aquí dejo este pequeño video de esta cabañita que nos pudimos encontrar aquí a pie de carretera. Si les gustó el video, pues ahí, dejen su like, suscríbase, compartan y nos estaremos viendo pronto para un nuevo video. Este que habla es el señor G, deseándoles un excelente día, un excelente fin de semana y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.